Algunos solamente nos envían mensajes de polarización y quieren hacernos creer que nuestro país puede ser solo de una u otra manera. Que no tenemos puntos en común que jamás podremos estar de acuerdo. La realidad es otra. Hemos demostrado durante años nuestra capacidad de resistir, progresar y mejorar. Tenemos una gran oportunidad construir una mejor versión de Colombia. Y somos todos nosotros los llamados a levantar ese país que queremos. Y son muchas cosas más las que nos unen que las que nos separan. Unámonos. Busquemos consensos. Construyamos el país. Que nos merecemos. No más división. Pensemos en nuestro país. Pensemos en lo que nos une. Lo que nos une. Lo que nos une.